Bueno, mis primeros recuerdos con la música tienen que ver con los trayectos que hacía de un lugar a otro con mi madre en Veracruz para ir a casas de amigos, a fiestas, a la escuela, a mis clases de ballet o lo que fuera. Todos estos trayectos que hacíamos, tenía muchos amigos que vivían en medio de la montaña. Entonces recuerdo mucho como estos trayectos en carreteras súper inestables, en un bocho viejísimo que se caía a pedazos, cantando canciones de niños en este motivo de canon, que es cuando uno empieza primero y luego el otro después. Entonces mi mamá me ponía a cantar eso y me hacía cantar afinado. Entonces me regañaba si no afinaba. Me decían, no, 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 no es y, es y. Entonces como era una intensa, divina, que me ponía a cantar canciones gallinas, de osos, de pájaros, de árboles, de estaciones, etc.